El titular de Protección Civil, Guillermo Núñez, dio a conocer que de manera conjunta con la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado continúan trabajando en el desasolve de los lenajes de esta ciudad, ya que las lluvias no cesarán en lo que resta de la semana. Indicó que hay una baja presión que seguirá afectando a Quintana Roo, particularmente a la zona sur. Dijo que hasta el momento no les han reportado ninguna afectación en comunidades de Otompe Blanco. Dijo a conocer que los albergues se mantienen abiertos, aunque solo hay seis personas en el Cebetis 253 de esta ciudad. Son permanentes, o sea, en caso que se retiren, por ejemplo, ahorita, se quedan al pendiente de la administración, por si en caso que lo requiera alguna familia, estén aperturados. ¿Se ha evacuado a la fuerza alguna persona? No, 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 nada, nada, todo ha sido voluntario. Pero si se le hicieron a la basura, pues ahí lo estamos viendo, ¿no? Sí, o sea. ¿Cuántas toneladas habrán recogido? Mira, estamos haciendo el cálculo en estos momentos, están haciendo el cálculo precisamente. Son muchísimas. Sí, son bastantitos, por eso nos van a pasar el cálculo y estamos ya trabajando en eso. Dijo que la recomendación a la ciudadanía es que se mantengan informados en las páginas oficiales. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega. Gracias. 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 Gracias.